Acaba de empezar desmontando ultraderecha esa sección que os gusta tanto y donde vamos a hablar de ese tema. Lo único malo es que creo que ese tema ya ha tocado en pandemia digital. No pasa nada. Pero bueno, es tan divertido que yo creo que lo van a volver a ver porque es maravilloso. Otra vez Adrián sí que me había dicho de qué íbamos a hablar y me parece un temazo porque es un vídeo brutalísimo. Pasamos al desmontando. Esa sección, desmontando a la ultraderecha, donde traigo algún discurso, algún vídeo, algún tuit, mensajes, que yo creo que refleja un poquito este discurso o tiene elementos de este discurso que considero ultraconservador, antiderechos humanos, etcétera, o analizamos cosas parecidas, ¿no? Porque al final estamos trayendo aquí, estamos analizando un poquito de todo muchas veces, de cosas que pasan, pero bueno, yo creo que es interesante analizarlas para estar al día de sobre todo lo más jugoso, ¿no? De donde se ve realmente hasta qué punto esta gente puede caer bajo o puede escribir según qué discursos, decir según qué barbaridades y los traemos aquí un poco para analizarlos. ¿De qué vamos a hablar en el desmontando a la ultraderecha de esta semana? Pues vamos a hablar del caso de Alvise Pérez y Crypto Spain. Ya sabéis que hubo un pequeño conflicto, al parecer, con Alvise Pérez, que ha sido citado, si me equivoco me corregís, por la Audiencia Nacional, para ver qué pasa con los 100.000 euros que habría recibido sin declarar para presuntamente financiar o no su campaña de las elecciones europeas, con las que, bueno, sacó representación política y está como eurodiputado. Es una cuestión compleja porque al estar aforado, la Audiencia Nacional tiene que comprobar que hay evidencias suficientes como para pedirle al Tribunal Supremo poder juzgar a Alvise Luis Pérez. O sea, es un tema complicado. ¿Qué pasa? Pues que Alvise Pérez está diciendo que esos 100.000 euros que recibió, que sí que admite que los ha recibido y que no los ha facturado como tocaba, que de hecho llamó como la rebeldía, a la insumisión tributaria, ¿no? En España, porque no quería darles su dinero al gobierno y tal, pero que eso no fue, ese dinero no lo recibió a cambio de favores y tal, ¿no? Porque os recuerdo que se difundió un audio, una conversación, donde parecía que el de Crypto Spain, el de la empresa, ¿cómo se llamaba? Madeira Investments, parecía, en ese audio, en esa conversación, que ese dinero lo iba a recibir a cambio de favores políticos, ¿no? De que si conseguía algún puesto político podría favorecer la legislación de criptomonedas en España, ¿vale? O en Europa. Entonces, en principio, esa conversación que se filtró parecía que hablaba sobre eso y es lo que más le han señalado a Alvise Pérez, de joder, acabas de llegar hablando de que vas a luchar contra la corrupción, que vas a detener a la mafia, que si la transparencia máxima... Y luego, bueno, ya habíamos visto que de transparencia poco porque la declaración de bienes del Europarlamento, pues, parece ser que no la ha rellenado lo suficiente bien que debería. Vamos a dejarlo ahí. Lo ha dejado como en blanco, en plan de, no, no cuela. Y, por otro lado, ¿qué está pasando con este tío? Porque, además, Crypto Spain está metido en un rollo de una presunta estafa relacionada con criptomonedas. Y que este dinero que ha recibido Alvise Pérez, que él ha admitido que lo ha recibido, lo habría recibido a través de Sentinel, que es una empresa del Crypto Spain, de este señor que vamos a verle ahora a hablar. Entonces, a partir de aquí ha habido un fuego cruzado. ¿Por qué? Porque a mí es el dinero bueno. A mí es lo bueno. Porque a nosotros, el preámbulo, el antecedente, porque a mí se pere lo que dice es que ese dinero fue a cambio de servicios. Que bien, que no lo facturó como toca, no pasa nada, pues pagan la multa de Hacienda o la recurre, eso hace lo que te salga un poco de los cojones, ¿vale? Pero ya está. Pues no lo facturé como toca, pero que fue a cambio por unos servicios. ¿Los 100.000 pavetes que te dan por autónomo por cosa? Exacto. Unos grifos, edita unos vídeos. Exacto. ¿Vale? Mientras que la otra parte sostiene que no. La otra parte que ha ido hasta la sexta, a decir que Alvise Pérez le prometió que le daría 10.000 euros en criptomonedas y que luego no se los dio y que le adelantó el dinero. Bueno, unos rollos rarísimos, que bueno, habrá que comprobar si son ciertos. Pero claro, la cosa es que pinta raruna. Entonces, Alvise sacó, creo recordar, y corrígeme Juan Frank, que sacó un mensaje, o sea, mintiendo acerca de las declaraciones, o hiciendo otra versión de las declaraciones que supuestamente había dicho este señor de Crypto Spain, ¿vale? Efectivamente. Lo que pasó es que el mismo día que Crypto Spain declaraba la audiencia nacional, ¿vale? Porque Crypto Spain tenía que declarar la audiencia nacional porque él denunció a Alvise. Entonces, Alvise podía voluntariamente ir el 20 de noviembre y Crypto Spain tenía que declarar. ¿Qué hizo Romillo? Dijo que sí a todo. Que se reiteraba lo que había dicho. ¿Qué publicó Alvise? Pues publicó esto, que hay que tener la cara dura. Publica un tweet que dice, bueno, Vito Quiles, que ya sabéis que están bastante relacionados, de hecho Vito Quiles fue en las listas electorales de, creo recordar, la lista electoral para las elecciones europeas de Salf, que se acabó la fiesta, el partido de la agrupación de electores de Alvise Pérez, y dice, el denunciante de Alvise, Crypto Spain, afirma ante el juez que su relación con el eurodiputado fue únicamente comercial, que los audios fueron manipulados y desmiente la financiación ilegal. Es increíble. ¿Vale? Y luego dice esto, él coge el tweet de Vito Quiles, lo pone en su cara de Telegram y dice, los audios aportados de Crypto Spain han acorralado al presumpto estafador, tanto que ha tenido que incriminarse y afirmar, ante la Audiencia Nacional, según él, y afirmar acusaciones que él mismo desmentía en los audios íntegros de la causa. Ni siquiera el pacto de este presunto estafador con el PSOE aguanta ya la causa. Alvise Pérez ha ganado ya antes siquiera de que se vaya a juzgar en el Supremo, que es lo que ocurrirá. Y pese a ello, ningún medio publica la audiencia. Solo titulares falsos, surrealista a por ellos y la ardillita de los cojones. ¿Vale? Entonces, claro, ante esto... Esto es increíble porque esto es gebeliano. O sea, te estás inventando totalmente algo que no ha ocurrido y vendiéndose a tu público por confiar en ti. Y encima, muy atentos a la frase esta, y antes siquiera de que se vaya a juzgar en el Supremo, que es lo que ocurrirá. No tiene por qué juzgarse en el Supremo. Es decir, desde la Audiencia Nacional tienen que pensar que esto es verdad de cojones para que se eleve al Supremo. Si no, no se elevaría. Se quedaría en la Audiencia Nacional y se quedaría ahí. Y como saben que esto es verdad, lo van a elevar al Tribunal Supremo. Y es que, te digo, lo lamentable de esto es, si viéramos los comentarios de este tuit, la gente ahí, igual, Viser es un puto crack, es que las ganas todas, no sé qué. Es una locura. Está en el otro puto planeta, ¿eh? Y luego, por supuesto, ¿qué ha dicho este señor? Crypto Spain. Un segundo, Adrián, que nos dice Crespo, pero si estaba grabado, ¿no? Que escuchaba literalmente que Candido iba a favorecer leyes y iba a robar conferencias. Sí. Está todo súper grabado. ¿Se ha detractado? No, no se ha detractado de nada. De hecho, ahora vamos a ver el vídeo. Vamos a flipar. Bueno, vamos a verlo ya, porque esto es buenísimo. Y salió el viernes, el viernes digo yo, el domingo o el sábado, o hace cuatro o cinco días, y ha tenido muy poco eco. Tengo muy poco eco para la cantidad, me dice más que un perro, pero además desmontándole todos los bulos, y ahora veréis, además, a mí me parece muy gracioso este vídeo, ¿eh? La verdad. Vale. Vamos a ponerlo. Calama, que es el más mediático y seguro que mucha gente se hace eco de él. Pues voy a contar y a relatar lo que pasó ayer. Ayer fui a la Dirección Nacional, llegamos pronto, vino la de Aránguez, que no pagó la tasa y por lo tanto no pudo entrar, vino el abogado de Albice, estuvimos ahí, yo no hablé con él prácticamente nada, entramos y recibí las preguntas del juez, en este caso, Calama, que lo primero que me hizo fue decirme, oye, usted ha denunciado todo esto, se ratifica en esto y le dice íntegramente, tal cual, tal cual, íntegramente. Empezó a hacerme algunas preguntas, nada relacionado con el Mader Inves Club, porque es otro procedimiento, solamente con esta causa, se las respondí todas y pasamos a las preguntas del fiscal. Las preguntas del fiscal se las respondí todas, sin ningún problema, de hecho, una de las preguntas fue, ¿usted ha manipulado los audios o ha entregado cualquier texto modificado? No, en absoluto, de hecho, el teléfono móvil está puesto a disposición del perito desde el primer día en el que se sacó, nada, cero manipulación, lo digo porque luego vienen las mentiras, pero es que además esto está grabado, que es que no me lo he inventado yo, que está grabado, entonces, bueno, es así, ¿bien? Después de esto llega la intervención del abogado de Albice. Ojo, ¿eh? No se ha dado con chiquitas. Va directo al grano. Hoy el desmontando está protagonizado por CryptoSpain. Y además, es que hecha por tierra cualquier reacción de Albice, de no se desmontó, se rectificó o tal, te dice que es mentira. Eso no ha pasado. Es que es increíble. Nada, hoy en la miniatura del vídeo de YouTube desmontando, voy a quitar a Juanfarn y voy a poner a este señor. Que sí, que sí. Tiene que ser un, o sea, va a ser un poco raro, va a ser una especie de desmontando a CryptoSpain versus Albice. No sé. Porque a nosotros no podemos hacer nada. Vamos a aplaudir a CryptoSpain. Y ya está. Y ojo, no hay claudidad también que en este señor, ¿eh? Y la cantidad de dinero de lo del Mayer Inves Club, ¿eh? Pero, ojo, todo lo que dice más que un perro Albice. Albice, con todos mis respetos, es mejor que se hubiera callado. Vino a hacer tres preguntas. Su intervención duró 45 segundos. No más. La primera. Con la venia, señoría. Quiero hacerle una pregunta a Álvaro en relación al dinero que le dio al señor Albice, que tenía la finalidad de ahí. Le dice, disculpe. Álvaro es el verdadero nombre de CryptoSpain. ¿Álvaro Romillo era? Álvaro Romillo, sí. Álvaro Romillo. No me salía el apellido, vale. Disculpe, letrado. Eso ha quedado claro. Ya se lo leo, textualmente, de los mensajes. El dinero lo necesito para financiar mi partido. Lo necesito para tener dinero fuera del control de cuentas que me obliga el Estado. Lo necesito para poder usarlo. ¿Queda claro o se lo tengo que repetir? ¿Quiere hacer la pregunta, señor Estado? No, no hay más preguntas. Gracias. Salieron de ahí y, básicamente, a la media hora, venga a decir mentiras. ¿Por qué? Pues porque es la única forma. Patadas hacia delante. CryptoSpain se ha derrumbado. ¿Pero qué me va a derrumbar? Si ni estabas, ni estabas, ni estabas. Si te cuento quién es en derrumbó, realmente no sería yo. Ese autoinculpado para no sé qué. ¿Qué dices? Si lo único que he dicho es la verdad. Que eres un corrupto. ¿Y por qué lo sé? Porque te he pagado yo. Yo te he dado el dinero y tú me has dicho que lo vas a usar para financiar tu partido, para pagar campaña y, de hecho, me has presionado. ¿Cuánto dinero necesitas? 300.000. No tengo 300.000. Te doy 100. ¿Cuántas? Ya lo necesito. Es decir, no solamente eres corrupto, sino encima eres un corrupto de saldo. Es un corrupto del shame. ¿Por qué? Porque eres barato. Por 100.000 pavos te tengo aplaudiendo. Ay, es que es buenísimo. Es que es buenísimo. Si no lo estuvieran investigando, lo traería más al directo. Qué crack. Es que, bueno, la sexta lo ha invitado a hablar. O sea, le estás subiendo a la polla, ¿sabes? Pero bueno, la sexta... Pero, oiga, no. Eres un corrupto del shame. Pero, 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 escúchame. Albicero es como un poco pringao, en realidad, si lo piensas. Sí. Yo era un poco lo que sospechaba cuando estaba tan solo, cuando, porque al principio cuando tienes una organización detrás, pues puedes hacer muchas locuras. Pero cuando me di cuenta que era muy outsider, muy el joker, yo digo, este tío se ha creído en el joker y tiene que ser dificilísimo en esta vida hacer eso, ir tú solo, siendo el puto amo. Tal cual. Es que no tenía un duro. Tenía amigos ricos que, pues sí, podrían cosas, pero le faltaba mucho, mucho capital detrás y se vendió a este tío que le faltó comer la polla en los audios esos. De yo te voy a hacer charlas y te voy a hacer tal y voy a hacer lobby de criptomonedas y lo que me pidas y con Abascal y con Fijó, por 100.000 euros. Es que... 100.000 euros te lo roba cualquier político de segunda el que pide el PSOE. No tienen que venderlo todo por 100.000 euros. Es que es increíble. Por aquí está diciendo que no entiendes por qué está ya en la cárcel. Hombre, es que meter a alguien en la cárcel no es fácil. Tiene que haber un procedimiento, una sentencia, una apelación. Es más fácil si no hay un aforamiento parlamentario de por medio también, que eso hace mucho, la verdad. ¿Por aquí decís que el Sein también tiene cosas buenas? Sí. Sí, yo tengo cosas del Sein, que me siento fatal comprándolas. Pero bueno, ya sabéis lo que se dice, ¿no? Que detrás de una camiseta de un euro hay dos pobres. El que la compra y el que la fabrica. Pues eso. Decís por aquí, es un bruto de cojones, pero te ríes. Es el típico facha listo. Típico facha que es muy facha, pero es una persona inteligente. Y dice las cosas como diría un facha, pero con inteligencia. Pues eso es. Van a irnos otra cosa. Sí, o como mínimo con claridad. En plan de, oye, que esto es otacaballo y rey, ¿qué coño estás diciendo? En fin. Bueno, ¿vas a seguir? Vamos a seguir, va. Sí. Que queda, bueno, queda la mitad. No, yo voy a hacerte de todo. Yo si te llego a pedir una reunión, si te llego a pedir cualquier cosa, me la vas a hacer. ¿Por qué? Porque como tú bien has dicho, ahora me toca a mí, porque te debo favores. Lo que tienes es que te debes estar acostumbrado a enfrentarte a gente tonta. Tonta. Porque digamos que hay algo que no sabes de mí. No soy tonto. No soy tonto. No me toques los cojones. Yo lo único que he dicho es la verdad. ¿Que te jode la verdad? Por supuesto. Pero no me ataques con mentiras, porque te las voy a desmontar todas. Y tú tienes un canal que llega... Sí, da igual, todos tenemos canal. La verdad y la mentira sale. ¿Por qué? Porque es incuestionable. Y te voy a dar algunos ejemplos para que lo entiendas. Ayer. No, es que ayer salió un audio inédito de 5 minutos. Ay, qué gilipolle dices. No se reproduzco ni un solo audio en toda la comparecencia. Ni uno. ¿Qué audio salió? Si tu abogado no estuvo ni 45 segundos, ¿cómo va a estar leyendo o escuchando un audio de 5 minutos? Simplemente es falso. ¿Qué vas a hacer cuando salgan las grabaciones? ¿Dirás que están manipuladas las grabaciones del juzgado también? ¿No te das cuenta que es mentir sobre mentir? Te pongo otro caso, para que lo sepas. Que sepáis que las grabaciones o las actas de un proceso judicial, eso es público. En principio, una vez sale a... Bueno, sí es secreto del sumario, ¿no? Pero una vez sale a la luz pública, eso no se puede manipular. Nos preguntan por aquí, no, no. Es eurodiputado, ¿cuántos cojones? Si está aforado. Así que no puedes quitarle el cargo. O sea, al vice, como está aforado, que él decía que quería el cargo para estar aforado, porque va a enfrentar un montón de procedimientos penales y no, y eso los entorpece. Me interesa a ser eurodiputado porque entonces pasa a un juzgado especial. Entonces, solamente lo puede juzgar el Tribunal Supremo. Claro, básicamente. Y en esa historia está, ¿no? En que la Audiencia Nacional eleve el caso al Supremo y ahí se decida... Bueno, qué procedimiento judicial tiene que seguir. Vamos. No, es que Álvaro Romillo se presentó en una comisaría con una carpeta azul y dijo vengo a entregar al vice, Pérez. Y el policía que estaba ahí, que es una ardilla mía, me lo ha dicho. Bien. Por favor, ¿qué comisaría es? No te pido más datos. ¿Por qué? Porque es falso. Yo no he ido a ninguna comisaría, ni con carpeta azul ni sin carpeta azul. Porque esto se ha presentado en la Fiscalía General del Estado. Y ni siquiera lo he presentado yo. Lo han presentado mis abogados. Por lo tanto, tu ardilla es mentira. Lo que estás diciendo es falso y, además, es una mentira de tontos. Porque es tan fácil de comprobar como decir dónde se entregó la documentación que será público. ¿No te das cuenta que son mentiras hechas de tontos? Es decir, que cualquier persona con dos dedos de frente, y yo tengo muchos dedos de frente, te la va a tirar para abajo. Miente con un poco más de criterio. Te falta inteligencia, coño. No es mentira. No es que llegó un acuerdo con Marlaska y le han permitido irse a Dubái. Pero vamos a ver. Demuestra que yo he estado en Dubái en los últimos 24 meses una sola vez. Una. Si lo demuestras, te doy... Que ha llegado un acuerdo con Marlaska para irse a Dubái. Claro. Pero este tío sí que es el que vivía en una película. Pero, ¿tú sabías que cuando le denunció y salió todo público, al día siguiente las redes fachas decían que estaba en Arabia Saudí, que había negociado con Marlaska, que todo esto era un plan del gobierno, etcétera, etcétera? Yo creo que Pedro Sánchez no sabe ni quién es Albice. Es que yo estoy convencido. A ver, yo creo que Albice sí que lo tiene claro. Pero CryptoSpain, yo tengo mis dudas. Yo creo que yo... O sea, tiene las cosas... El gobierno más... Cosas más importantes que ha de... Si yo me acuerdo... Claro, nosotros es que seguimos mucho a esta gente y los desmontamos y hablamos de ellos y de los grupúsculos de ultraderecha y tal. Pero la gente de a pie se pierde el 90% de todo esto. Aunque luego les llega por otras vías, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos un poquito al origen. Y yo me acuerdo que... No sé si visteis... Que, por cierto, lo podemos comentar luego también, si os apetece, lo de Broncano y Vitoquiles. Que fue buenísimo. No sé si lo habéis visto. Pero bueno, luego sí que lo ponemos. Que total son dos minutos. O si quieres poner mi hilo. Sí, vale, vale. Luego lo ponemos. Pero bueno, en resumidas cuentas, hay una parte, luego lo extendemos. Pero hay una parte en la que, bueno, Vitoquiles va a entrevistar a Broncano. Básicamente lo aborda por la calle y lo empieza a grabar. Y le dice algo así, Broncano, no me acuerdo, pero dice algo así como... Como, bueno, tú sube esto a tu TikTok o lo que sea que hagas, ¿sabes? O sea, es que... Es buenísimo. En plan, ¿de qué coño eres tú? Y que vais aquí de salvadores de la patria y es que la gente dirá, pues vosotros tenéis mucho menos seguidores. Y yo, bueno, pero yo soy realista. Con mi capacidad de influencia, con mi trabajo. Yo no voy de salvador de nada. Yo hago esto en mi tiempo libre porque me gusta. Y no voy ahí creyéndome, no sé, el elegido de Dios para hacer las cosas. Pero es que el complejo de misías de algunos de estos personajes es que me parece increíble. Hay un tío que encima le dice... Es que le trata de tonto en la entrevista. Le trata de tonto, ¿eh? Es que... Y coge... Y eres tan retrasado y que me perdone por la palabra, porque no se me ocurre otra, que tú ves eso y coges y lo subes. Porque no es... Y le voy a subir lo que queda súper bien. Y le voy a subir lo que veo que es una hostia. Y es como... Vito, tío, no subas esto. Pero bueno, volviendo a... Sí, 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 sí. Viven en una película. Viven en una película. Además, es que aquí tienes razón. Yo veo buros de Albise y digo... Hay dos posibilidades. Tienes que ser muy fanático de Albise y creerte todo lo que dice. O dos, o ser tonto. Tienes que ser tonto. Porque hay cosas que lees en su canal de Telegram que dices... Esto es obviamente no real. Esto es obviamente... Es falso lo que está diciendo. Pero falso porque lo que cuenta es demasiado flipada. Y la gente diciéndole que qué crack, que se lo cree, que es la hostia Albise, que tal... Yo me acuerdo de las películas que decían... No, mi lista es todo un proceso anonimizado con una... No sé si era con una guía o con un... Con blockchain. Para elegir a los mejores candidatos. Y luego todos se conocían entre ellos. Los primeros puestos. Un empresario, otro empresario, otro del primo de... Y dices... No se dan cuenta. No se dan cuenta. Vale. Es muy loco. Es increíble. Es increíble, increíble. Yo de verdad... Que lo de Albise... Y yo... Toda la gente que he conocido... Porque he conocido gente que... Que yo... Por desgracia conozco... Bueno, y también por suerte... Conozco gente de todo tipo. He conocido a algunos votantes de Albise. Y olvídate, ¿eh? Para ellos es Dios en la Tierra. Tal cual. Y se acabó. Es el curtido. Yo solo he conocido uno y es muy tontito. Muy cortito. Pero no puedo decir que todos votantes sean. Me entienden lo mismo que he conocido yo. ¿Vale? Yo solo he conocido uno. ¿Vale? Pero es que hay bulos que digo... Es que no hay abulos. No hay historias que cuentan de Aldama y de tal... No sé qué, no sé cuántos. No, no. Cosas. ¿Vale? Cosas que... Esto es una historieta. Esto es mentira. Lo que está diciendo es obvio. Diciéndole... ¡Buah! Es un crack. Y me acuerdo, joder... De lo que contó... De que... Una jueza se equivocó... Diciendo que no sé quién... Había que detenerlo. O algo así. ¿Vale? Es que ahora mismo no me acuerdo. Si fue Abito Quiles... Si fue Javier Negra... No me acuerdo. Creo que Abito Quiles puede ser. Fue Abito Quiles, ¿verdad? Cursando un orden de detención contra Abito Quiles. Sí. Sí, sí, sí. Y el vice publicó en su chat. Esta jueza es una corrupta, no sé qué. Bueno, no sé. Cosas que publicó. Y que le daba a la jueza unos minutos para desdecirse. Y si no le enseñaría lo que era tener información privilegiada... O corrupción o algo, ¿no? Como una especie de amenaza. A la jueza de que si no se desdecía, pues que vería. Y a la media hora publicó cómo la jueza se había desdicho y que habían dicho que la orden contra Abito Quiles era un error y tal. Y que lo había hecho él y que lo había hecho él. Y todos los de la comunidad. ¿Cuál es la hostia, Luise? ¿Cómo opones a la élite? Tal, no sé qué. La jueza se había desdicho hace una hora. Había se le publicó en el mundo que se había equivocado. Que no había dado una detención. Que era para que testificase. Y, es decir, él leyó eso y dijo, voy a inventarme este burazo. Que mis seguidores se lo van a creer. Y tal. Es decir, todo el rato reforzando esa idea de que es un mesías todopoderoso con información privilegiada y no sé qué, no sé cuántos. Súper loco, ¿eh? Increíble. Vamos a seguir con él. Bueno, queda ya poquito. Otros cien mil pavetes. Que no tengo problema. Te los doy para que te pagues la campaña de España. Y así ya eres también un corrupto manual en España. No solamente a nivel europeo. He estado en Dubái en los últimos dos años. ¿Qué cojones estás diciendo? Si es que es una cosa demostrable. ¿Qué va a pasar? Nada. Estás mintiendo sobre mentira porque no te queda otra que pegar patadas hacia adelante. Si es que tienes todo. Eres corrupto, barato. Eres tonto porque no sabes mentir. Y además eres mentiroso. Si juntas corruptos, tontos y mentirosos, ¿qué te sale? Político. Si es que lo tienes de manual. Yo no tengo mierda para echar. A paladas. Cállate. Reconoce lo que has hecho. Mira, sí, recibí el dinero. Sí, he hecho financiación ilegal del partido porque he dicho que lo voy a usar para esto. Porque soy tonto. Pues yo no te he dicho, ¿para qué vas a usar albis el dinero? No, no. Me lo has dicho tú. No, lo voy a usar para esto, esto, esto y esto. Y además lo necesito ya. Y además, coño, sí que es acojonante, macho. Y además, no, te doy este número de cuenta para que hagan donaciones aquí a este número de cuenta. Que tampoco es mío porque no es legal que lo reciba yo. ¿Te das cuenta que eres bobo? No lo pongas por escrito, no lo pongas en un audio, no me lo pongas en una llamada. Coño, no eres tú el tío de la inteligencia internacional que controla la información masiva. Es bobo. Madre de Dios, que es que es alta. No, Sara, no es un desmontando, ¿eh? Nosotros estamos desmontando con Romillo albise. Si es que, ya te digo, es que es brutal porque además, hostias, ¿cómo deja claras algunas cosas de albise? Yo te digo, el tema de la orgía de pruebas que ha dejado albise, es decir, ¿pero cómo se te ocurre? O sea, ¿cuál es tu nivel de inteligencia para un empresario que es afín a ti, pero ni es tu amigo, ni tienes mucha relación con alguien de muchos años, ni nada? Escribir todo tu plan maestro de financiación ilegal por escrito y con audios. Hay que ser poco inteligente para hacerlo. Es que tiene toda la razón. Hostias, yo conozco a empresarios mucho más chungos, peperos, por cierto, que siempre que dejar con ellos algo importante dicen, no, no, llévame, no me dejes por... Por WhatsApp no, yo prefiero que me llames. Y tú no, tú lo que es un listo. Porque tú no quieres dejar pruebas de nada de lo que se habla, ¿vale? De ninguna relación laboral, de nada. Eso es decir, es muy cerdo. Y albise dejándose todo por escrito, con audios y todo. Muy loco, muy loco. Loquísimo, ¿eh? Y luego hay como varios hilos. Por aquí el Crespo dice, como pasa con Vox, albise comparten muchos votantes con Podemos. Si te ha llegado información para hacer entrevistas puntuales, parece lógico que has tenido. El desencanto y el desgaste, bla, bla. Eso es mentira lo que estás diciendo el Crespo. Vox y albise no comparten muchos votantes con Podemos. Esa información salió hace un montón de tiempo de, oh, mentira. Vox y albise comparten muchos votantes con el Partido Popular. De hecho, creo que en un estudio que había compartían más votantes con el PSOE, pero tampoco compartían muchos votantes. Este mito, y además el mito de que intentó hacer albise al principio de, de Salf recoge votos de todos los partidos, de izquierda a derecha. Sí que recogía votos de todas las formaciones. Pero vamos, mayoritariamente y muy lejos, Pepi Vox, ¿eh? La mitad del círculo que yo he estado en Podemos ha pasado por Vox y por Podemos. Vale. ¿Y qué? ¿Y qué? Es decir, es tu experiencia personal. Yo también estuve en un círculo en Podemos. Y nadie ha pasado a Vox. Entonces tengo mi experiencia. Yo tampoco. Tu experiencia dice que la mitad ha pasado, la mía dice que cero. ¿25 por cien? Yo no conozco a nadie, ¿eh? Y he conocido mucha gente de muchos círculos de Podemos en Valencia y de otros partidos. Y ninguno se ha pasado a Vox. Gente que estuvo en el 15M y luego ha estado en Vox. Eso sí. Yo sé que he conocido gente. Yo recuerdo, de hecho, un chico que decía, no tiene nada, claro. Que en 2015 me dijo, no sé quién votar, a Podemos o a Ciudadanos. Se parecen tantos en tantas cosas. Y yo digo, no te enteras de nada, ¿eh? Y al final ha acabado en Vox. Pero en Vox militante, ¿eh? Y fuerte. O sea, la etapa del cabreo sí que la reconozco. ¿Vale? De que el cabreado vote cada vez a uno de los partidos. ¿Vale? Pero por cabreo. Pero que compartan ahí militancia todo, pero su privilegiada y tal. No. Pues, aparte de esto, bueno, se han publicado como un par de hilos. Que tiene pinta de ser de un militante de Vox. Hacia el vice. Son hilos anónimos. De los cuales, pues bueno, no presenta pruebas. Pero sí hace algunas acusaciones presuntas. Que, bueno, pues nos parecía interesante comentarlas. Y que también tienen que ver con la financiación de esa que acabó la fiesta. Que es, bueno, él le dice así. Queda una semana para las elecciones. Es de junio este hilo que yo lo vi y dije, hala. Queda una semana para las elecciones y sabemos que estás muy nervioso por lo que está saliendo. ¿Sabes lo mejor? Claro, esto es por lo que salió de CryptoSpare y de, bueno, cuando se destapó un poco la cosita. ¿Sabes lo mejor? Que todavía falta mucha información que iremos soltando esta semana. Y que no os va a gustar ni a ti ni a tus amigos empresarios. Explícale a tus electores quién te financia. Cuéntale a todos que recibes donaciones en Bitcoin. Que salen de una cuenta involucrada en una estafa de más de 30 millones de euros. ¿Por qué se utiliza dinero de estafadores para financiarte? ¿A quién tiene detrás realmente? Claro, aquí se entiende que está hablando de CryptoSpain. Aunque todavía no ha salido los resultados del proceso judicial de Madera Investment. Pero bueno, se entiende que se refiere a esto. Explícale también a tus seguidores y votantes que hace unos días recibiste un pago de casi 7.000 euros proveniente de alguien que financia páginas web terraplanistas y conspiranoicas. ¿Le conoces? ¿A quién no sabe qué mierda habla? Pero bueno, en la suelta. O Jusé de potencializar el planismo o tal. Y te hablo en el mundo y dijo lo que pudo. ¿Sabías que recibir donaciones en Bitcoin para una campaña electoral es ilegal? Sería una lástima que alguien presentase una queja ante la Junta Electoral por violar el artículo 126.1 de la ley orgánica de... Uy, ahora no me sale la LOREG. Es la ley de financiamiento de partidos, pero claro, no se llama así. Ah, no. La ley orgánica electoral. De régimen electoral general. De régimen electoral general. O que alguien te denunciase en fiscalía por financiación ilegal de partidos. No sería la primera vez que haces algo que podría acabar en condena a prisión. Tengo entendido que estás muy nervioso por lo que hiciste con E. Riquelme. Y si habíamos documentación a la CNMV, se refería a la Comisión Nacional de Valores. De mercado de valores. De mercado de valores que regula, pues eso, las inversiones en bolsa y todo esto. Más te vale sacar el escaño, si no me temo que es por la hora que acabes entre rejas. Aquí tampoco sé muy bien de lo que habla. Hablando de financiaciones ilegales y delitos económicos, hace un par de meses diste una conferencia en el Hipódromo de Madrid. No dijiste quién estaba detrás, pero ya lo decimos nosotros. Madeira Investment Club. Un grupo definido por la CNMV como chiringuito financiero. Vale. La CNMV se refiere como chiringuito financiero a aquellas empresas que operan con inversiones o con productos financieros sin tener las licencias o cumplirlas con cierta normativa ética que te exija. Al menos esto es lo que yo tengo entendido. No es lo que decían, por ejemplo, de Ayan Mastery Academy, creo recordar. Que claro, tú si quieres operar en bolsa o en el mercado de valores y demás, necesitas que la CNMV te lo autorice. Pero tú lo puedes hacer sin su autorización, solamente que claro, si no cumples ciertas reglas, te puedes buscar un problema, como todo. Pero bueno, el Madeira Investment Club es, en sus palabras, un club financiero que promete una rentabilidad del 30% anual. Cualquiera que te da un poco de eso sabe de qué va. Estafas piramidales. ¿Por qué das conferencias para esta gente? ¿Te han pagado por ello? Responde. Vale. Aquí ni entro ni corto esto, que se diriman los juzgados. Pero es muy interesante lo que dice. Ya no es solo el hecho de que recibas dinero procedente de estafas o que des conferencias. Puede que pagadas. Para chiringuitos financieros es que todo ello lo haces engañando a tus seguidores mientras les vendes una supuesta neutralidad que ni existe ni es cierta. Tienes varias empresas de las que nunca has hablado. ¿Por qué no hablas de ellas? ¿Por qué divides tus negocios en multitud de sociedades de responsabilidad limitada? Para que no te puedan embargar, eso de los diputados sí que es embargable. Por eso de que lo donarás. Esto ya son meras especulaciones. No tenemos ningún tipo de información que asegure que a mí se tiene empresas. Lo que sí que sabemos es que según su declaración de bienes no tiene prácticamente nada. O por lo menos no llega al mínimo exigible para ponerlo en la declaración de bienes del Parlamento Europeo. Que claro, eso no se lo cree nadie. Si de verdad fueses un enemigo del sistema, ¿no crees que el PSOE y el CNI ya te habrían destruido? Cuenta las malas lenguas que te tienen como un tonto útil para dividir el voto a la derecha. La duda es si cobras por ello. A veces parece evidente. Aquí ya se nota el resquemor. Aquí ya se nota el resquemor. Que a ver, razón tiene en que dividir el voto a la derecha en un mal momento. Pero que se jodan, ¿sabes? Es decir, en lo han criado ellos al dice. No dice que era vuestro héroe, pues ahí lo comáis. Te inventas audio sobre Pablo Iglesias, una PCR de Illa y mil cosas más. Esto es cierto. O sea, es cierto que difundió bulos en este sentido. Y de hecho, quiero recordar que por lo de la PCR de Illa tiene una condena. Que no sé si es firme. Creo recordar que todavía no era firme. No, porque creo que no es firme. Y entonces pasó a ser un diputado. Sí. Entonces no sé qué pasa con todos los juicios. Si tiene que ir el Supremo. ¿Qué te pasa con ellos? Pero bueno, no era firme. Pero es cierto que se lo inventó. De hecho, Alvise lo que dijo es que, bueno, que alguien se lo pasó tal o algo así. Pero vamos, que era falso. Y mil cosas más. Tienes que no has perdido ningún juicio, pero ya has perdido unos cuantos. No te acuerdas de ninguno de ellos. Tienes memoria de pez. O quizás es que no quieras acordarte, pero te lo recordamos. La de la sentencia judicial de Alvise tiene tela porque creo que ninguna es firme todavía. Que están recurridas y como ahora ha forado, a ver en qué queda eso. Luego hubo una, la de Ábalos, que hubo un error de forma, que lo recordáis. Tiene que repetir, por las fotos que le hizo en el domicilio. Pero vamos, que está un poco de mierda hasta el cuello, ¿no? Con varias causas pendientes. Por aquí, Borke, cobrador, de la vez de tiempo, creo que intentar entender un votante de estos es como intentar entender un creyente o un hincha. Sí, básicamente. Es muy importante lo que ha dicho el creyente, porque hay un componente identitario, religioso y tal, muy relevante. Y que a veces estamos por alto cuando es súper importante. Súper importante. Exactamente. Y hay otro tema que no hemos comentado aquí, que es el tema de las donaciones. Que lo ha comentado CryptoSpain. Sí, porque CryptoSpain tenía un monedero para que la gente diese sus donaciones, que estos 100.000 euros, no sé si eran que se los daba o si eran 100.000 euros y luego le hacían donaciones y CryptoSpain se quedaba en la parte. No sé exactamente. Lo que sé es que abrió un monedero para que la gente de Albiz se donase para la campaña. Y eso es ilegal. Eso no se puede hacer. De hecho, creo que también lo vi a investigar el Tribunal Supremo de Audiencia Nacional. De que tú no puedes, en la cuenta de otra persona, coger... Si es que, ya digo, la financiación de los partidos es una cosa que está súper vigilada. Que el Tribunal de Cuentas es súper loco vigilándolas. O sea, se han puesto multones gigantes a partidos de esos que se brindaban en pueblos en 2015, cuando salió todo eso de las ocupaciones ciudadanas, ¿vale? De esto de cabezas puede, ¿no? Yo qué sé, un pueblo. Y por equivocarse en la contabilidad o tal, le cayeron multas gigantescas. Y este tío aquí, cagándose en el video que lo han tenido de partidos, que además te dice que un particular como máximo te puede dar 50.000 euros. Que no poca cosa, ¿sabes? Personas que te conocen dicen que eres un vago y un borracho. Madre mía. Y créeme, cuando te digo que son personas a las que tú conoces muy bien. Personas que fueron buenas contigo y a las que ahora las has dejado tiradas. Está fío dejar muertos por el camino porque vuelven. Yo de la vida de personas del bicho no sé nada. No voy a confirmar ni desmentir esto. Pero sí que es cierto, varias personas de su entorno, después de que saliera eurodiputado, se quejaron de que les había dejado un poco tirados. Quiero recordar, no sé si eran el segundo o el tercero de la lista, habían estado quejándose... Sí, era un vago. De que era un vago, básicamente. Mira, Crespol es muy gracioso. Yo creo que caricaturizar al votante de otros partidos en lugar de ejercer autocrítica y empatía es uno de los motivos por el que la izquierda se ha ido a la mierda en este país. Pues resulta muy curioso ese argumento porque caricaturizar al votante de otros partidos en lugar de ejercer autocrítica y empatía es uno de los motivos por el que la derecha ha subido en este país. Qué raro. Porque la derecha, si ha hecho algo estos años, es caricaturizar al votante de izquierdas. Y mira tú qué cosas. Ellos caricaturizan y suben. Si nos caricaturizamos, que lo hacemos mucho menos, bajamos por eso. Busca Charo en Google. Nosotros no tenemos una palabra para definir al votante de derechas, ¿eh? Nueva. No hemos creado ninguna palabra en los últimos seis años. ¿Ellos cuántas han creado? ¿Sí? Tienen un vocabulario para definirnos. ¿Quién caricaturiza a quién? Y no, la culpa es el asalto autocrítica de la izquierda. Sí, claro. La culpa del auge del fascismo es culpa autocrítica de la izquierda. Pues yo creo que el hombre más rico del mundo está financiándoles, a lo mejor tiene algo más que ver. ¿Vale? Los talleres veganos de mi pueblo. Y nosotros lo hacemos bastante para entender al votante de izquierdas. Pero ese argumento que podría parecer... Hay mucha gente que podría decir, podría ser razón. Si nos pones al revés, dices, pues no. Yo creo que ese argumento es una mierda, sinceramente. Sí, y justamente en el descubierto, el esfuerzo que hacemos por entender toda esta gente y todo lo que está pasando aquí, creo que es bastante más titánico que la mayoría de medios y organizaciones, básicamente porque nos dedicamos a esto. No porque seamos mejores ni peores. O sea, más allá de crear contenido, de desmontar y demás. O sea, el esfuerzo mental de intentar entender por qué la gente vota a la extrema derecha, por qué lo hace... Por supuesto, la mayoría de los casos es una cuestión contextual, de condiciones materiales, de discursos, hay toda una serie de variables. Pero es verdad que hay una realidad. Y es que el votante medio de según qué partidos o de según qué líderes lo son porque tienen un perfil radicalizado. No tiene más. Es decir, cuando tú estás metido en un grupo en favor de un líder prácticamente mesiánico, cuando se dan ciertos factores, no tiene nada de malo decir que el votante de X partido o una buena parte de sus votantes están fanatizados o radicalizados. Es que... porque es que es real, es así. Es que... y el votante medio de Albise, yo lo siento, pero no poder discernir una historia inventada de una historia real que hasta un niño de 13 años te lo pueda hacer con una inteligencia media, una de dos. O la inteligencia no te llega, que yo no creo que sea la mayoría de los casos, o es que estás fanatizado y ya está. O sea, que no pasa nada, ¿eh? Quiero decir, para mí la gente fanatizada es una víctima. O sea, es una putada. Es una putada, no es una burla. Es una putada. Estás fanatizado o estás radicalizado. Porque tú no te das cuenta de que lo estás. Es una putada. Yo ya he hablado mil millones de veces de un caso que tengo cerca de una persona que se ha fanatizado mogollón, de que se ha metido en el rollo de la historia de la conspiración. Y en cuestión de dos años me está compartiendo cosas de Vox, de Acteoír, del expediente Royuela. Y no hay forma. No hay forma. Para él soy yo el fanático. El que no entiende y el que no está viendo las cosas. El que no ve la realidad. El que no ve la realidad. Y ahí mientras está argumentando que, bueno, que han roto las presas a drede para matar a todos los valencianos. Y es como, ¿ahí? ¿Por qué no? Y yo... Es que hay... Es decir, cuando el pensamiento mágico se apodere de tu mente... Es que... Es una putada, ¿eh? A mí es una cosa que de verdad que me trae de cabeza. A mí me trae de cabeza. Porque yo soy una persona, por lo general, y Juanferme ha conocido hace muchos años, soy muy racional con los debates, con los datos, con todo. Y aquí no hay racionalidad que valga. Es que no puedes combatir esto con racionalidad. De hecho, la base del pensamiento conservador es la racionalidad. Y no lo digo como un insulto. Es decir, en el pensamiento conservador lo que opina es que hay espacios que el intelectualismo, que la racionalidad no llega a ellos. Espacios que son superiores a ti. La nación, la religión, la familia, ¿vale? Valores. Es valores no irracionales. O forman parte de tu concepto de creencias o no forman. Ver tú a una persona cristiana católica, practicante, de 50 años, que te convence racionalmente de que no crea. Te comes un mojón. Es imposible, no vas a poder. Es que tienes que destruirle. ¡Gracias! ¡Gracias!